Vox recurrirá a la grave sentencia del proceso en busca de una condena por rebelión. Oriol Junqueras y el resto de los presos del 1-O, han sido condenados esta mañana por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y, en algunos casos, de malversación a penas de entre 13 y 9 años de cárcel. La formación de Santiago Abascal, que actuó en el procedimiento como acusación popular, pedía una condena por rebelión, un delito más grave y con penas superiores. Por eso, la formación de ultraderecha no se conforma con el fallo. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que fue uno de los abogados de la acusación particular, ha comparecido esta mañana junto a Abascal a las puertas del Tribunal Supremo para anunciar que estudiará todos los recursos posibles ante el grave error judicial en la interpretación de los hechos que supone esta sentencia. Hay un proceso electoral al que concurren partidos políticos que han actuado como organizaciones criminales y hay un Congreso de los Diputados que ha otorgado la condición de diputados a golpistas y a cómplices que no solo no juraron lealtad a la Constitución, sino que juraron lealtad a los principios golpistas del 1 de octubre. En consecuencia, nosotros anunciamos que después de estudiar detalladamente la sentencia, que es algo que haremos en las próximas horas, recurriremos la misma. Pero queremos decir hoy con toda claridad que el Partido Popular y el Partido Socialista llevan años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista. Y por lo tanto, su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en el clima de debilidad de las instituciones del Estado del que no se puede responsabilizar en solitario a la Judicatura. A continuación, Javier Ortega hará una valoración jurídica del fallo. Muy buenos días. Como ya les ha adelantado nuestro presidente, estudiaremos detenidamente desde los servicios jurídicos de Vox esta sentencia e iniciaremos todos los recursos que se pueda hacer contra ella. Pero yo les hago una primera valoración en cuanto a lo que ha sido el fallo de esa sentencia. Y lo calificamos como un gravísimo error judicial en la interpretación y en la valoración de unos hechos gravísimos de rebelión que están perfectamente acreditados. Los españoles en este momento, sin lugar a dudas, están preguntando al escuchar esta sentencia al Tribunal Supremo si el fiscal general José Manuel Mazza, que en paz descanse, estaba equivocado cuando mantuvo delito de rebelión tras las querellas interpuestas por Vox que, como ustedes saben, dieron inicio a la investigación un año antes de que iniciase sus propias querellas la Fiscalía General del Estado. Se están preguntando si estaba equivocado el magistrado instructor, señor Llarena, cuando mantuvo el grave delito de rebelión. Se están preguntando si estaban equivocados los magistrados de la Sala Especial de Apelaciones que corroboraron todas las resoluciones judiciales del magistrado instructor sobre que había rebelión. Se están preguntando si estaban equivocados también los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal que mantuvieron hasta el último momento que existían clarísimamente acreditados delitos de rebelión. En definitiva, se están preguntando si nos hemos equivocado todos, incluyendo la Abogacía del Estado que mantuvo durante más de un año delito de rebelión, hasta que sorprendentemente fue cambiado el Abogado del Estado para convertirse en el Abogado del Gobierno, en el Abogado del Partido Socialista y decir en sus conclusiones finales que nos encontrábamos ante un delito de sedición. Los españoles creo que tienen la respuesta. Quien había acertado, lamentablemente, era el Gobierno del Partido Socialista y todos los que callaron cuando pensaron que irían a ser capaces, porque lo han sido, de doblegar la razón de los hechos acreditados por otras consideraciones que no son otras que consideraciones políticas. Nosotros decimos que si alguien tiene dudas sobre si había rebelión, solo tiene que hacer una cosa, estar pendiente de lo que ha ocurrido desde el día del juicio hasta hoy. Los hechos de rebelión permanente de la Generalidad, de rebelión permanente del fugado de Puigdemont, de rebelión permanente de la ANC y de Omnium Cultural y hasta de grupos terroristas que han sido desactivados por la Guardia Civil en la misma línea de rebelión, acreditan que la rebelión continúa y que la rebelión no ha sido, en modo alguno, desactivada. Por tanto, nuestra conclusión a esta grave sentencia es que el Tribunal Supremo ha perdido una oportunidad histórica para haber lanzado un mensaje de confianza en las instituciones, de confianza en el Poder Judicial a todos los españoles. Lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista judicial será seguir luchando por esa independencia de la justicia, por ese Estado de Derecho y siempre para que prevalezca la ley frente al delito. ¿Y qué le parece que los condenados puedan salir en libertad en tan solo tres meses? Observamos con extraordinaria preocupación que inmediatamente se pueda aplicar un tercer grado penitenciario y que puedan salir en libertad. Yo creo que hoy algunos españoles, sin entrar en el fondo de la sentencia, han podido tener la sensación de que se hacía justicia, de que la sentencia iba a ser ejemplar, pero esa sensación positiva que algunos españoles tenían se va a tornar en verdadera preocupación e indignación en los próximos meses cuando veamos que la Generalidad de Cataluña, para sorpresa de nadie, ejerce sus competencias para atacar las instituciones del Estado y para otorgar una libertad camuflada a los golpistas. ¿Les parece una sentencia a Augusto de Sánchez? Nos parece una sentencia muy desacertada y evidentemente a Augusto de Sánchez que ha salido inmediatamente a aplaudirla. ¿Critican entonces el papel del juez Marchena en la redacción y la ponencia de esta sentencia? Nosotros hemos hecho una valoración de la sentencia y no entramos a valorar ninguna opinión sobre ningún juez concreto. Macarena Olona decía hoy en Twitter que era un gran día para la democracia española. Macarena Olona ha dicho en Twitter la sensación que tenían muchos españoles, después ha dicho que iba a leer la sentencia e inmediatamente ha borrado los tuits una vez que ha leído la sentencia. ¿Se creen las encuestas que le colocan en tercera posición ya incluso superando a Ciudadanos, Podemos, Más Madrid, como tercera fuerza política en el panorama político español tras las elecciones del 15 de noviembre? Estamos acostumbrados a que las encuestas fallen. En Andalucía no se nos daba prácticamente ninguna posibilidad. Nuestro resultado fue espectacular y facilitó el cambio. En las elecciones generales nos daban posibilidad de obtener algo más de fuerza de la que finalmente tuvimos. Con lo cual vemos las encuestas con muchísimo...